Como todas saben, yo soy Tamarín Borja y aquí estoy con otro team de la Tomito. O sea, quiero explicarles o darles mi experiencia de cómo prepararte para una Tomito. Se dio mañana, la quieres realizar, cómo debes de prepararte, porque a veces vamos muy mal preparadas, a pesar de que yo me preparé en lo poco que pude, en lo poco que estuvo a mi alcance, cometí errores. Entonces, esto es como para darles mi experiencia, para que no se vayan a cometer los errores, no vayan a sufrir como muchas hemos sufrido por no investigar más. Entonces, primero para una Tomito o una abdominoplastía o una lipo, lo primero que debes de hacer es buscar un buen cirujano, un cirujano que esté certificado. No vamos a ir a exponer nuestro cuerpo, nuestra vida, a cualquiera persona que se haga llamar cirujano. Entonces, es lo primero. En eso sí lo hice muy bien, gracias a Dios. Y la cirujana que me atendió me encantó y para mí es la mejor, para mí. Cada quien, yo sé que valoran a su cirujano o cirujana, entonces, yo estoy hablando de mí, me encantó y investigué mucho de ella, la seguí mucho por Instagram, por todas sus redes, averiguaba desde Colombia, bueno, muchas cosas. Entonces, en eso, ¿qué? Lo segundo, cuando tú vas para una cirugía, prepárate porque uno sale con mucho frío de las cirugías. Uno sale con un frío, no sé, ustedes saben que los hospitales son muy fríos por la cuestión de tanto virus, tanto batería, entonces deben de estar fríos para que maten todas las baterías. Pues yo sí me preparé en eso también, me preparé muy bien preparada y me llevé esta cobija, que es una levantadora caliente, deliciosa. Y esto, pues, mejor dicho, y como sales con tu faja, sales vestida, sales con tus medias de comprensión, todo. Esto fue mi salvación. Fue mi salvación porque uno sale con mucha tembladera. Entonces, ok, también llevé unos zapaticos calienticos muy ricos que me mantenían el pie caliente y dormía hasta con ellos. O sea, me ponía mi medias de comprensión y enseguida dormía con esos zapaticos deliciosos, calientes. Unas boticas que eran como de tela o son de tela. Se las voy a enseñar. Estas boticas me costaron 5 dólares, pero son súper calientes por dentro, por fuera también. Las amo, me encantan. Mis pies son muy fríos y a veces me las coloco aquí de todas maneras. Me las sigo poniendo. Entonces, me encantan. Prepárense así porque de verdad que uno sale con mucho frío. Tienes prepararse al menos con dos fajas. La que te dan en el hospital, a pesar de que fue en mi país y las fajas de Colombia tienen tan buena fama, pues la que me colocaron en el hospital no me gustó para nada. Para nada, para nada. Eso yo no veía a la hora de ponerme las que traigo, lógicamente, estas que todavía sigo fajada. Las que son quirúrgicas. Esa era horrible. Horrible, horrible. Yo eso lo tiré a la basura. O sea, el primer día que tú sales de la cirugía no te puedes bañar hasta el segundo día. Entonces, apenas pude quitarme la, la tiré a la basura y me compré mis dos fajas, que es esta. Ya también esta y otra más. Y ya ordené otra, que ya la tengo también, en la small, más pequeña, porque ya la mediana, la medio, no me sirven. Entonces, bueno, prepárate al menos con dos fajas porque puedes ir lavando una y cambiándote la otra. Otro punto muy importante, muy importante es quién te va a hacer los masajes. Esos masajes son muy primordial, son muy importantes. Te los tienes que hacer. No sé cómo es que no me explico cómo hay gente que se han hecho un atomito y no se hacen disque masajes. No me explico. Honestamente, no, no me alcanzo a entender porque nos queda mucho líquido en el cuerpo. Tú quedas muy inflamada, demasiado. Yo quedé súper hinchada. La cara se me veía así, me parecía... O sea, salí más gorda a lo que entré. Yo no soy gorda, pero sí me veía muy inflamada, me veía gorda. Yo decía, ¿pero qué me hicieron? ¿Sí me quitaron o no me pusieron? Pero entonces, por eso son muy importantes los masajes. Búscate una buena persona que te haga bien tus masajes, una persona que sea puntual, que siempre vaya, que no te quede mal. Son, por lo mínimo, 10 masajes recomendados por todos los doctores. Son mínimo 10 masajes. Yo me hice 20 masajes. Aproveché y me hice 20 masajes. Me sacaron hasta la última gota. No me quedó mucho líquido. Sin embargo, pues ya orinando, eliminando, iba botando más líquido. Iba drenando más. Y estoy súper bien, súper bien. Otro punto que sí, pequeño, como ya ustedes lo saben, fue en una cama, en una reclinable, una silla reclinable. Tener una silla que tú puedas dormir bien. Ese fue mi mayor pecado. Yo creo que fue el más grave de todos, de no poder descansar bien. Entonces, debes de buscarte una cama que, o sea, una forma de dormir cómodamente, porque no vas a dormir. No vas a poder dormir por la incomodidad. Si es que te hacen transferencia de glúteos. Si no te hacen transferencia de glúteos, pues me imagino que puedes dormir bien. Pero al hacerte transferencia de glúteos, pues no debes dormir sobre tus caderas, debes de cuidar bien tus caderas. Entonces, la única manera que puedes dormir es como medio sentada en un cojín especial o de lado a lado. Bueno, eso sí, por favor, porque el no dormir bien, uno se pone como de mal genio. Me pasa a mí. Otro punto también, buscar una persona que esté contigo las 24 horas, que esté pendiente de ti, que te ayude a moverte, que te ayude a bañarte, que te ayude a colocarte la faja, porque uno, de pronto, uno, porque de pronto, uno, en lo que estamos botando tanta sangre, la homoglobina nos queda muy bajita, quedamos muy débiles. Necesitamos una persona que nos acompañe, al menos estar ahí en la puerta del baño, si te vas a bañar, que no te vayas a caer, te vayas a golpear y se vuelva peor. Entonces, tienen que tener una persona que realmente se comprometa a cuidarte, no a dejarte tirada y a medio mirarte. No, necesitas una persona que se comprometa a que va a estar ahí pendiente, que se va a quedar contigo, que te va a ayudar a moverte, que te va a ayudar a desinflamar los pies. Mis pies se me inflamaron horrible, horribles. Esos pies parecían así unas piedras horribles, gracias a mis amigas muy lindas todas, que iban y me masajeaban, me echaban agua caliente con salto, porque los drenes me tenían, como para eliminarme, estaban perjudicando, porque apenas cuando me quitaron el dren, a mí me lo dejaron por 20 días exactamente. Yo me lo quité un día antes de viajar para acá y cuando me quitaron ese dren, se me desinflamaron mis pies por completo, ya mis pies me servían mis tenis, ya mis pies quedaron nuevamente, pero estuve los 20 días, 20 días con esos pies, así como unos bancos, grandes, grandes, a pesar de que yo elimino mucho, yo voy mucho al baño a eliminar, pero sin embargo el dren me tenía jodida. Entonces cuídense en esos, en esos como los puntos más importantes, que yo les digo para un atomito, son esas, son esos puntos, otro también que te tienes que alimentar muy bien, comer bien, carne, proteínas, cosas que te ayuden a subir la hemoglobina, porque necesitas recuperar sangre, porque perdemos demasiada sangre, entonces necesitas recuperarte mucho en la hemoglobina, debes de comer súper bien. ¿Qué son los puntos más importantes que fueron para mí? De resto ya tú vas recuperándote poco a poco, ya la segunda semana, tercera semana ya tú te puedes mover, puedes estar mucho más fácil para moverte. Otra también muy importante es que debes de caminar, debes de caminar, no ir a hacer una maratón y tampoco vas a coger todo el bloque y vas a caminarlo de punta a punta, no, camina el mismo dentro de la casa, donde estés, vas caminando y vas agilizando más tu operación, te vas mejorando más, entonces es un punto también muy importante que debemos de caminar después de un átomito. Yo ahorita pues feliz, les voy a enseñar más o menos, esta es pues mi cinturilla, que ya pues me la estoy colocando mucho, gracias a Dios, mi cuerpo está muy lindo, les voy a enseñar cómo es, cómo es, cómo es esto plano, justamente, claro que sigo con mi tabla y así voy, esta es mi tabla abdominal, que está súper bien, muy, muy plano mi vientre, ya se los enseñaré cuando cumpla mis tres meses, pero acá mi cintura está muy bonita, mi espalda, todo me encantó, yo estoy feliz y ya estoy en la segunda línea de small, esto tiene cuatro líneas y ya voy en la segunda, eso me tiene feliz, feliz, mis fajas súper ricas, cuidándolas mucho, muy lindas y bueno, feliz porque ahora estoy en, en talla small, ya soy una talla small, no quiero pasar de ahí, ya les he dicho, pero bueno, mientras que vamos adelgazando, bueno, y qué más les cuento, qué más les cuento, ya ahora, ya ahora el 19, cumplo mis tres meses, ya podré dormir sin faja, y mientras tanto, pues seguiremos durmiendo con la faja, y seguiremos recuperándonos, voy muy bien, muy bien, así que mis queridas amigas, esto solo les quería dar, este, estos días, estos consejos, solo les quería dar estos consejos, para las mujeres, hombres, que piensen hacerse una tomito, cómo prepararse, así que espero que lo tengan en cuenta, y nos vemos en el próximo video, bye bye, y y y y Gracias.